...con las distintas instituciones de la comunidad, que vamos a continuación a ver en imágenes lo que será la agenda pública por el festejo del 125 aniversario de nuestra ciudad de Campana, la ciudad que todos queremos. Lo vemos en imágenes, por favor. Gracias. Estos son los eventos que incluirán nuestra agenda pública de festejos por el 125 aniversario del Partido de Campana, caminata por la integración junto a la Escuela 501 y 502, Escuela Laboral, APID, Abriendo Caminos y PENIC, Olimpiadas Especiales, Los Retoños y El CERC. Inauguración de mástiles en el ingreso a la ciudad para seguir fortaleciendo nuestro orgullo de ser argentinos, bonaerenses y vecinos de Campana por una mayor seguridad de los campanenses. El Comité Zonal de Seguridad desarrollará una importante jornada, muestras sobre riegues, exponiendo valiosos elementos del Museo Ferroviario. Las cooperadoras escolares realizarán una plantación de árboles en la Avenida 6 de Julio. Entrega de la Orden de la Campana, organizado por la Cámara Unión del Comercio y la Industria de Campana. Fiesta Gaucha 2010 en nuestra Plaza Primero de Mayo, junto al ballet Martín Fierro. Cantar por Campana, oficio religioso y presentación coral, ofrecido en la Iglesia Catedral Santa Florentina, junto a la Cátedra de Gestión Cultural del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Número 15. Seguimos durante el mes de julio con mucho más inauguración de la Galería de los Intendentes, reconociendo la labor de quienes hicieron grande nuestra ciudad. Iluminamos juntos el Palacio Municipal y ponemos en marcha el antiguo reloj. Estrenos de la obra Repiques de Campana en el Teatro Pedro Barbero. El Club de Leones entregará un ajuar completo al primer bebé nacido en el Hospital San José durante el mes de julio. Grandes files cívico-militar con fuerzas militares y de seguridad. Instituciones educativas, colectividades e instituciones libres del pueblo. Un evento para toda la familia, lleno de sorpresas y una muy especial de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Misa en honor a nuestra patrona Santa Florentina. Y cerramos el 6 de julio con un show de fuegos artificiales a toda luz y color. Y seguimos con mucho más para que julio nos encuentre juntos en un festejo sin precedentes. Firma de renovación del convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de Campana y la Universidad Nacional de Luján. Muestra sobre la historia de los jardines, escuelas y gremios docentes. Junto a toda la comunidad educativa, recordando un pasado compartido. Entrega de material impreso con la historia de Campana a nuestros alumnos por la Secretaría de Cultura y Educación. Con el invalorable aporte del grupo HIC y la empresa Tenaris Siderca. Entrega de premios del concurso de monografías 125 aniversario, con alumnos del nivel secundario y el polimodal. Reconocimiento a los expresidentes del Honorable Consejo Deliberante. Organizado por el Honorable Consejo Deliberante. Tedeo y acto oficial por el 9 de julio. Porque la música ofrecerá un marco especial en este 125 aniversario. Orquesta de tango Beba Uriese. Muestra de arte conjunta de pintores campanenses. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y la Comunidad Judía, juntos en una importante muestra y ciclo de conferencias, intitulado Unidos a Dios por la Diversidad y la Integración. Carrera de Palomas 125 aniversario, organizado por la Asociación Colombófila. Muestra fotográfica sobre campana, en la Biblioteca Pilar Traverso. Inauguración de la nueva casa y muestra de arte, en la Asociación de Docentes Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos Aires, filial campana, y un té en conmemoración al Día del Docente Jubilado. Apertura de la Oficina de Información al Público Esteban Yáquemé, en el Honorable Consejo Deliberante. Entrega de libros de vuelos y partidas, y La Niña y el Milagro, de la autora Susana Ouellar, a Bibliotecas Campanenses. Charla y música en la Biblioteca Municipal, un grande del folclore, Andrés Chazarreta, junto a Campana Amanecer Literario. Muestra de la Academia de Danzas, del profesor Hugo Patín, en el Teatro Pedro Barbero. El Instituto Capacitar y la Fundación Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, en una interesante charla-debate, en una ciudad en crecimiento y desarrollo como la nuestra. ¿Qué buscan las empresas cuando buscan personal? Julio sigue y la agenda pública acompaña por eventos para todos. Muestra itinerante sobre la historia de Campana, por la Asociación Amigos de la Biblioteca. Entrega de premios, concurso literario, organizado por el Club de Leones. Germés y muestra cultural, Nietos, La Vida Continúa, donde articulan todas las asociaciones de jubilados y tercera edad de Campana. Presentación del libro, 30 años de historia, vida y esperanza, del autor Padre Federico Lavarra y su equipo. Charla sobre Celedonio Flores, organizada por la Asociación Amigos del Tango. Dissertación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Carlos Tomada, sobre la historia del sindicalismo en la Argentina, junto a la CGT y las 62 organizaciones. Safari fotográfico, en la Reserva Natural de Otamendi. Recorremos 125 nuevas calles pavimentadas, con autos antiguos y todo el orgullo de obras que apuestan al futuro. Y más, mucho más, que el mes de la familia organizada por el Plan Más Vida en la Plaza Italia. La Universidad Tecnológica Nacional, el Club Ciudad de Campana y el coro de la Capilla del Carmen, en un gran encuentro coral. Inauguración de la Avenida 6 de Julio, un símbolo del progreso y el crecimiento económico de Campana. Con la visita del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Música, sorpresas y una fiesta para todos. Presentación del libro, Historias con Vida, de la autora Florencia Arbice, donde se relatan historias de víctimas del atentado a la AMIA. Radio abierta en la Plaza Eduardo Costa, organizada por los medios de comunicación locales, entrevistas, música, novedades y la participación de todos. Lanzamiento de un nuevo espacio en Internet para conocer Campana y estar comunicados en una red social confeccionada por el Teatro del Sol. Muestra fotográfica de nuestros héroes de Malvinas, para conocer más sobre nuestra historia. Seguimos adelante con más eventos para todos. Charla, edificios históricos y urbanismo en Campana. Concierto de música clásica, piano y flauta en la Asociación Dante Alghieri. Nuestros clubes deportivos y barriales en una muestra al aire libre sobre la oferta deportiva y recreativa en la ciudad. Fiesta de colectividades, música, danza y gastronomía durante todo un fin de semana. Música para todos en la explanada del municipio, con la presencia de los garfios y los mayas. En un evento muy emotivo, serán homenajeadas las instituciones y vecinos con más de 100 años por la historia que nos hace grandes. Colocación de placa conmemorativa junto a las sociedades de fomento de cada barrio. Presentación del libro De Tierra y Fuego. 21 autores campanenses juntos en esta obra presentada por Campana Amanecer Literario. Seguimos adelante recorriendo juntos el 125 aniversario de Campana en una oferta de actividades que incluye Presentación de antologías a través de la ONG Recrearte. La comunidad isleña llevará adelante una nueva edición del premio SAUCE y se hará entrega de reconocimientos a familias tradicionales de la isla. Inicio del ciclo de charlas. Campana, ciudad para el desarrollo tecnológico e industrial. Junto a la Cruzei, Oste y el Rotary Club. Muestra activa, Liga de Madres, su historia y sus vivencias. Se plantará un árbol en cada institución educativa pública y privada. Publicación número 12 de la revista Vox V del Colegio de Abogados con un informe especial sobre el inicio del ejercicio de la abogacía en Campana y una importante muestra de arte en su propia casa. Porque cuidarla...